¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y soy el presidente del Grupo Contrapunto. También dirijo la televisora Cancún Channel. Ambas empresas, empresas hermanas, una nace hace 15 años y la otra hace casi 3 años. Hemos construido durante muchos años esta empresa de comunicación con una credibilidad a toda prueba. ¿Por qué? Porque nos esforzamos día con día en darle a usted la información y la opinión que decimos con toda honestidad. Por esa razón, a lo largo de estos 15 años, hemos venido reflexionando sobre las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicarnos y hemos, ¿por qué no decirlo?, sido pioneros de la nueva era de la comunicación. En esta nueva etapa de la comunicación, usted sabe, ha surgido una serie de líderes de opinión en redes sociales, en los medios que están cautivando o que han cautivado ya al mundo. Por esa razón, Cancún Channel y Grupo Contrapunto desea abrir una convocatoria para todos esos jóvenes y adultos que saben opinar o que desean opinar con esa agudez, esa forma tal vez coloquial, o por qué no decirlo también intelectual, sobre los temas que nos interesan, temas en general, sobre la sociedad, sobre la política, sobre el gobierno, sobre el deporte, sobre todo lo que a ti te pueda interesar y a nosotros también. Es decir, lo que nos interesa a todos en general. Te invitamos a ser parte de Cancún Channel y Grupo Contrapunto. No buscamos niveles académicos, buscamos gente que piense. Nada más. Gracias. ¿Te gustaría ser youtuber? ¿Te gusta el análisis? ¿La crítica? ¿Opinar sobre tu estado y país? Entonces a ti te estamos buscando. Entra a la nueva era de la comunicación e intégrate como líder de opinión a Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Buscamos gente joven como tú, pero que su opinión pese. Llámanos para hacerte un casting. ¡Gracias!